... ...llegar por mar para conocer Ceuta... ...más de 600 turistas han desembarcado en la ciudad... ...para descubrir un punto de España desconocido para ellos... ...los ha traído el buque a Zamara Quest... ...en donde navegan y viven una experiencia turística... ...su ruta por crucero los lleva este sábado a descansar y disfrutar... ...de los paisajes locales... ...numerosos grupos de turistas de diferentes nacionalidades... ...recorren las calles caballas bajo el faro de guías... ...tendrán la oportunidad de conocer este rincón... ...así como un trozo de su historia... ...recién llegados a la ciudad les ha llamado la atención... ...toparse con un día nublado acompañado de viento... ...visten en manga corta y con ropa deportiva... ...quizá por la imagen que suele exportarse de España de país soleado... ...les ha chocado esta imagen... ...el buque a Zamara Quest dispone de una serie de servicios... ...como restaurantes, teatro, casino, piscinas... ...biblioteca, gimnasio, tiendas, salones de belleza... ...además de otras dependencias. ...hallo, muy bienvenido... ...vuelto back... ...vuelto back... ...cuí... ...el Gracias por ver el video.